Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sean todos bienvenidos a Marvel Superhéroes Wars of the Gems Este juegazo lo jugué cuando estaba muy pequeño Bueno, más que nada era bien parecido a otro que era X-Men Mutant Alliance, creo que era En el cual nos ponen misiones con diferentes superhéroes y vamos pasándolas por diferentes lugares En teoría cada una de las misiones se va ungatenando Y cuando pasas todas podemos recién avanzar a nuevas misiones Por ejemplo tengo nuestra base que es donde está la gente Tenemos Alaska, la fortancia de Doom, el acuario de Boston y el Amazonas Voy a empezar por el Amazonas y te van a pedir que escojas un superhéroe Exacto, ¿quién de los Avengers va a ir? Estos son, por lo que veo, son los primeros Avengers porque está ahí Capitán ¿Está Hulk? No, está Wolverine Wolverine no está en los primeros, no, está en los nuevos donadores Voy a ir con Spiderman, yo siempre juego un... Genial, no era B, perdón Presioné B Voy a ir con Spiderman porque me parece un más versátil Tiene sal, tiene todo Eh... ¿Podemos escoger alguno de estos ítems? Creo que nos da especiales o algo Voy a escoger una de estas Y voy a seguir jugando Spidey vuela, lanza su telaraña, hace un montón de cositas Y bueno, este... La verdad es que estaba tomando mi desayunazo Y por ahí me acordé de este juego, pues justo cogiendo un juego de... ¿Qué juego random juego hoy? Dije Y me acordé pues de las gemas del infinito La final es Thanos, sí, gemas igual Thanos, o sea... O sea, eso sí, téngalo claro Gemas igual Thanos Y... Te peleas con varios otros De los enemigos de... De Marvel, ¿no? Por ejemplo, en la fortaleza del Dr. Doom Obligatorio, ves, Dr. Doom Cada una de las stages Tiene un... Un boss fight Pero... No son nada de otro mundo, ¿no? Las vidas son limitadísimas Lo mismo que pasaba con el... El jueguito este que les comentaba al comienzo, ¿no? Del X-Men También era bien difícil de jugarlo Porque las vidas eran limitadas, ¿no? La dificultad va avanzando A medida que... Lanzo la telaraña con... Como haciendo a Buket Voy a lanzar la telaraña, ¿verdad? Sí me sale, ¿eh? Genial, me sale cuando no le doy Adiós En teoría es en Amazonas, ¿no? Estamos en Brasil, ¿no? Siempre Amazonas se... Los hacen con Brasil, los... Los gringos Cuidado, vamos a lanzar Adiós Estas patas hay que darle rápido duro porque... Hace algún puñetazo que... Que puede marear y es peligroso Cuidado ahí... Ya sabía ya Cuidado Ahí vamos a darle otros Tienen un rayito ahí, ¿eh? Ese rayito lo tiene este Iron Man Igualito lo tiene Iron Man Cuidado, cuidado, cuidado Que ahorita nos gana Ah, por cierto Es una sola vida O sea que si perdemos Toda esa barrita Perdemos Y no sé si haya refil Creo que sí hay refiles, pero... Por ejemplo, ahí voy a un refil Está escondidito Para que... Acá nos peleamos con una especie de... De bestia, ¿eh? Cuidado con Hawkeye Se parecen bastante Hawkeye Esos palos Pero no son Hawkeye Hawkeye no sale en este... En este Avengers Aún, no sé por qué Pero también se recupera Pero como tenía toda la vida puesta Vamos a ganar rápido sus patas ya Porque ya son muy molestos Ahorita comienzan a disparar sus flechas Y... Gracias por venir, amigo Gracias Ya les digo No les digo Comienzan a hacer sus... Sus cosas Y ya comienzan a bajarnos la vida Baja, 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 baja Baja, pues ¿Dónde estás? Que venga, que venga Ahí está, justo vino Y no murió, ¿ah? Adiós Ya me acordé cómo se usaba la teleraña Dos veces arriba y la ahí Esto se destroza Y seguimos avanzando Pero con... Se parecen a She-Hulk, ¿no? No, pero no son She-Hulk She-Hulk es buena Ellos son malas Eso hoy nos dispara Cuidado Tenemos que destrozarlo rápido Porque Van a comenzar a venir una especie de androides Genial, no son androides Son... Estos patas son como los sirvientes de... ¿Cómo se va el malo de Iron Man? Ya me olvidé El mandarín, pues, ¿no? Se parecen los sirvientes de mandarín Estos patas son molestísimos Así que hay que matarlos rápido Porque comienzan a... Se crecen, se crecen Y ahorita nos matan Y ahí no hay refills Cuidado con el... Cuidado que no hay refills Para... Vamos a salir más Vamos despacio Me siento un poco manco Después de tanto tiempo de jugar esto Así que no me lo tengo en cuenta Porque... Es muy peor de que hasta pierda No me hagan bullying, por favor Cuidado con esto Cuidado acá Porque no mueres, cosa Había un refill Qué bueno Por lo menos un refill ahí para... Vamos a destrozar ese cañoncito que está ahí Lo de un molesto Ah, me voy No mato nada, me voy Esa R Ahí sí me agarra No sé para qué Recovery Renew Una vida, creo No estoy seguro Acá es el boss fight, ya Genial Hubo una pausa ahí Dramática Es un Wolverine contaminado No sé dónde salió No recuerdo la historia de esto Si alguno sabe del cómic Si es que existe de verdad Me avisa, por favor Ahí en los comentarios Porque yo no lo recuerdo Genial Es el joyuke de Wolverine Wolverine también hace esos mismos Esos mismos movimientos Hay que tener cuidado Nos va a ganar esta cosa No puedo creer que nos vaya a ganar ¿Puedo usar algo? ¿Cómo uso esas gemas? No sé No puede ser Nos va a ganar Creo que nos puede ganar Justo cuando ¿Cómo llevan esto? Qué suerte El pan se podría haber quemado Cuando entraba al horno Así se dice Listo Le ganamos al Wolverine malo Y nos dan una gema En infinito Lo cual no tiene mucho sentido Porque no es así la historia Pero bueno Yo got the gem Stage clear O sea que obtuvimos la gema Y ya está Ok ¿Cuál es el próximo reto? Oye pero el otro estaba en español En inglés Bueno Cosas de Cosas del juego Listo Ya está Amazonas Vamos a hacer ahora La del acuario de Boston En este acuario Puedo ver que hay una de las gemas ¿Eso qué es? ¿Es visión? No es visión ¿Quién será? No sé Como ya ganamos con Spider-Man Vamos a usar a Wolverine Ya para Como para darle un poquito de Un poquito ahí de ¿No? Es re que A veces revivir Voy a usar gemas nomás El rey yo lo voy a guardar Perfecto No sé cómo usar las gemas Así que igual No sé para qué las pongo Ya Wolverine tiene Ataques muy parecidos A lo de A los tres me Creo que es un Hoyuke ¿Cómo es el Hoyuke Ah ya sí Como Hoyuke Y hace un Exacto Eso es Un ataque en dos En dos En dos tiempos ¿No? Baja en diagonal Y ataca hacia adelante Ah es Adam Warlock Parece que los Villanos Encuentran la gema Y escapa de ahí ahora Si tú fallas morirás Ok Este No me ayudas Adamcito Ah se comienza a destruir Ya me acordé de esto Es un ataque desesperado Hay un escape Desesperado Vámonos rápido Porque No quiero saber nada De esto Vámonos 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 Ascensores Genial Ascensores Un ascensor En un Acuario No me sorprende Los gringos son así Ya está Ya salimos de esa planta Y comienza a llenarse Todo de agua Genial A ver enemigos De hecho De hecho Que hay enemigos Así que Vamos despacio No tengo aire Ojo con el aire Ojo con el aire Que es un detallazo Listo Vámonos rápido Vámonos rápido Porque No quiero ningún problema Listo Llegamos Y nos vamos No quiero hacer nada contigo Choro No tengo mucho aire Así que La idea no es pelear con todos Porque el aire Es escaso Listo Ya pasamos por acá Y ahora Más de estos problemas Vamos ahí Esta técnica es muy buena Para romper rápido Las Bueno Ahí hay un Un refill Genial Un boss acá ¿Eres boss? ¿Qué eres tú? No me bajes la vida Pues tiene Tiene verde O sea que No hay problema Que sea un sub boss Que caiga ya ¿Se queda en el piso? No se queda en el piso Vamos a evitar ese Esos golpecitos ya Porque son los que más nos bajan Ah Eso también baja No Se acaba el aire Peter Te recuerdo No era para venir con Spidey Con Wolverine creo Era para venir con Spidey Incluso con Iron Man ¿Es posible que nos gane Esta cosa? Qué vergüenza No, no, no No, no Vamos a perder No puede ser Que vayamos a perder Con esta Con esta coche Ah, buque Haz un joyo Haz un joyo Wolverine ataca Pero Wolverine Es que este pata No es bueno En el aire Ya perdía Ah, se baja No nuestra vida ¿No? No, se baja la vida Wolverine Vamos Wolverine Acabamos de morir De una manera muy triste Y vamos a tener que usar El revivir Como les decía No me hagan bullying Si muero Porque es bastante tiempo Que no juego esto Voy a venir con alguien Más interesante Eh Sí Mismo lugar Pero voy a escogerlo Al Sí Carambas Creo que Tony Stark Tiene ataques En el aire Sí Oh, no es con Stark Tony Stark El bravo Todavía no voy a revivir Este A Logan Porque Cuando quiera usarlo Lo voy a Lo voy a revivir Ah, ya Ya me acordé Ese es su ataque Ese ataque Ya me vas a decir Que sí Que todo se va a destruir Que no sé qué más Jiji Jaja Si tú fallas Morirás Listo Este Adam Warlock No me ayuda mucho Tus Advertencias Diría si me va a ver Si podemos hacer esto No, algo Pero Bueno Parece que no tiene muchas ideas Listo Subimos Igual Igual que con Con Logan Y vamos a ver Creo que este pato Tiene también un combo En el aire Creo Tiene súper joyuca En realidad siempre A Iron Man Le han dado más Mucho más protagonismo Bueno Por ser el Digamos que el Pseudo Pseudo Secuazo Pseudo líder ¿No? De De los Vengadores Caramba No sé Si esa columna Puede bajarme tanto Chao Me voy No quiero saber nada Con ustedes Cosas verdes Vamos directo Al Boss Fight Creo Si Acá viene Boss Fight Rompemos esto El joyuca Agarramos el refill Y vamos a pelear Con esta cosa No les digo Este pato Tiene un combo En el aire Esto es muy Interesante Y eso baja Mucho más Entonces este Ahí te das cuenta Pues que Los stages Dependen El héroe que agarres Depende mucho De los stages Que pases Miren Y todavía tengo Que avanzar más O sea que Tampoco es que Sea solo eso Esto es que Sé que te sube Pero lo voy a agarrar Nos recuperamos Nos recuperamos el aire Como debe ser Y seguimos subiendo Perfecto Vamos 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 Tony Stark No te hagas el muy botado Y pásala de una vez O sea el gran problema El problema de Iron Man Que era muy botado Caramba Estos patas van a ser bien Pero bien fregados Tengo que agarrarlos en el aire Caramba No te digo Son problemáticos Eso es lo que Estresa Porque hacen perder el tiempo Adiós Son cuatro Oh Quiero salir al cuarto Adiós Perfecto Salí uno más Y este último Es el que queda Adiós Podemos irnos Por favor Tony Gracias Listo Y hay un refill Acá todavía hay agua Hay que agarrarse Revivir Que siempre es importante Sube Cuidado Están que te esperan Para lanzarte No te digo Tiene doble salto Me había olvidado Que tiene doble salto Y hay aire Justo a tiempo Acá hay algo No hay nada Y el boss fight A ver ¿Quién viene aquí? No me acuerdo Genial Son Ironmans Se robaron mis ¿Por qué le pusieron Pugas? Se ha puesto la armadura La armadura de pugas De Alucard Tener cuidado Tener cuidado Que los dos Que no estén juntos ¿Ya? Ya me acordé Esto se les gana De acá De acá nomás Acá ya los Los bugué Ya los bugué A ver Sí Ya los bugué Perfecto No me quedo Ya murió uno Y ahorita va a morir el segundo Listo Uy ¿Qué? Pensé que había muerto uno Ah se pararon al mismo tiempo Que loco Listo Adiós El Ironman original Siempre será mejor Así que vaya a su casa A entrenar Listo Segunda gema Segunda gema Obtenida Perfecto Que dice Buen trabajo Mis circuitos aún están intactos Ahora Vámonos ¿Quién dijo eso? Jarvis O lo dijo Ironman Bueno Que no haya dicho Vamos 15 minutos Ya No, no más ya Creo que la de Doom La podemos hacer muy bien Con Va con el Capia Caramba Me equivoco de botón Acá de rato ¿Qué pasa? Ya Vamos a ganarle al Doctor Doom Con el Capia Esto es Inédito señores El Capia Contra el Doctor Doom Esto de aquí Nos puede ayudar Ah ya Ellos no sé Ya me acordé Si vuelvo a escoger ahorita A Spiderman O a Ironman Están con la vida baja Con la que les dejé Ya me acordé Y esas azules Son para recuperarme En el Ajá ¿Tiene Yuke este? No tiene Tiene como una Para un ataque así En el que De barrida ¿No? Lanza también La Vamos a ir Al ataque Estos son los robots Del Doctor Doom Siempre están ahí Molestando Carambas Carambas No hay que darles No hay que darle las espaldas Porque Le das la espalda Y olvídate Por acá va este O Spiderman O Ironman También puede ser Botíodores Pero no Donnie Star No este Steve Rogers A ver cuidado acá ¿Qué es esto? Teletransportación Perfecto No sé dónde me lleva Pero algún lado me llevará Ahí está La habitación De Doom ¿Qué son estos? Son Warlocks ¿No? ¿Cómo se llama? Warlocks Carambas Si Doom hacía bastantes Experimentos Tenía bastante Bastante Estos esbirros El mismo se construía El mismo se Carambas Son bien rápidos Adiós Teletransportación De nuevo Voy a perder En cualquier momento Si no tengo Una recuperación De vida ¿Es en serio Que me pones Agua Doom? ¿Qué te pasa? Cuidado Ya sabía Pero aún así No dice nada ¿Cómo ataco Eso de arriba Si solo Si el capi Solo patea? Vamos rápido Porque no quiero Problemas Ahí agáchate Voy a morir En cualquier momento No puede ser Y con Steve Rogers Que se supone Que es Gracias Steve Rogers Para hacer algo útil Por tu vida ¿Estás usando mi celular? No sé por qué Ahorita retiendo Ahorita retiendo Ahorita retiendo Ahorita retiendo Un ratito Tengo que pasar A este stage Estamos al borde Estamos al borde No lo vamos a contar Creo ¿Me vas a mandar Con Doom así? No es Doom ¿Qué es esto? Un robot No peleas con Doom No me acordaba de esto No No le hice nada Esto es genial Ok Bueno No te relevan Tienes que volver a entrar Y pasar todo de nuevo Bueno Le damos 19 minutos Les voy a dejarlo por acá Yo me quedo igual jugando Por acá Tocando a mi Doctor Echo Si Si les ha gustado el video Déjense un like Un comentario Todo lo que gusten Siempre estoy presto A leer los comentarios Me gusta mucho leerlos Me ayudan un montón Les dejo mis redes Para estar en contacto Un montón de contenido Ahí sobre el retro gaming Que les va a gustar Seguro les va a gustar Agréguense Y yo les voy a pasar la voz Pásenme la voz No hay ningún problema Si no se han suscrito Suscríbanse Suben videos todos los días Siempre de retro gaming Y de una que otra joya Random Los sábados y domingos Les va a gustar Suscríbanse Por mi parte ha sido todo Si han llegado hasta aquí Les agradezco mucho Cuídense mucho Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil